Carlos también y estamos en el micrófono viajero, nos estamos viajando para toda Latinoamérica y así también para toda Guatemala. Un saludo muy especial en el micrófono viajero y los 40 aniversario de ALER. En esta mañana se encuentra con nosotros también Carlos Alberto y vamos a dejar el tiempo a él, también él tiene algunas palabras y sabemos también que bueno, cómo es la comunicación y también la importancia de la comunicación y el aporte también que bueno, que hace hacia los pueblos, hacia el pueblo de Patzú y hacia todos los pueblos también desde los departamentos de Zololay, Chimaltenango, como así también a los pueblos a nivel Latinoamérica. El tiempo es para Carlos, Carlos el tiempo es suyo. Muchas gracias, primeramente muy buen día a todos los radio oyentes a nivel de Latinoamérica, también un saludo a FEGER y especialmente a ALER en sus 40 aniversarios. Para mí también es un gusto el poder participar en el micrófono viajero para poder dar mi opinión con respecto a los temas que en esta mañana se están tocando. Primeramente pues, como decían los compañeros anteriores, la comunicación juega un rol importantísimo en la sociedad, ya que por medio de ella nosotros podemos encontrar soluciones, podemos comunicar, en este caso actividades, noticias y pues la emisora en este caso Radio Cultural y Educativa, pues a nivel del municipio de Patzú, pues ha tenido esa importancia en poder abrir ese espacio para que nosotros podamos contar con esa información que diariamente se requiere. En mi caso pues yo trabajo con estudiantes y al final pues también me doy cuenta de la importancia que tiene la comunicación y justamente tengo un texto aquí que me gustaría compartir y dice la comunicación no sólo es la transmisión de mensajes como algunas teorías de la comunicación, sino la comunicación es conocimiento, aprendizaje, es cultura en sí, es arte. Aquí nos damos cuenta que la palabra comunicación tiene un amplio concepto y en este caso pues también la emisora ha demostrado eso con su diferente programación que al final de cuentas como decía el concepto es escultura y también en base a eso vamos aprendiendo muchas nuevas cosas. Es un gusto para mí el poder estar en esta mañana con ustedes. Gracias. Muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Un saludo muy especial en esta mañana cuando pasan ya 35 minutos de las 10 de la mañana, esperemos también que lo estén, estén allí en casa pero escuchando también al micrófono viajero donde nos estamos viajando desde a nivel latinoamérica y así también nos estamos viajando con la red de Radio Maya acá en Guatemala y así en esta mañana nosotros estamos muy agradecidos con los que participaron acá con nosotros con licenciada Alicia Santizo, así también agradecidos también con el profesor Reginaldo Chacpot, también con Jorge Bachiller, muchas gracias por venir acá con nosotros a participar, así también a Carlos Alberto Chulú, les agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado con nosotros, así también agradecemos también a Víctor Hugo Herrera, director de EFEGER, a Juan Pablo Montenegro que él es el de prensa allá para el Mayacat, a Noticias Sin Frontera y así también un saludo muy especial para todos allá en Ecuador.